... Llegó el día, vara de rey está cerrada. Las primeras vallas se han colocado pasadas las 9 de la mañana... ...para no ralentizar la jornada laboral y escolar. Los coches desde ese momento no podían pasar y buscaban alternativas. Poeta Prudencio y Pino y Amorena para adentrarse en la ciudad... ...y Pérez Galdós, República Argentina y Club Deportivo para acceder al centro. Nosotros también nos hemos subido al coche para mostrarles los diferentes recorridos. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Un cierre este lunes que también afecta a los peatones... ...y que se prolongará hasta final de año. De ahí que vecinos y comerciantes del entorno muestren su inquietud... ...aunque reconozcan que ya era hora de hacer algo. ¿Cómo va a afectar? Pues muchísimo. Ya tenemos el recordatorio de hace tres años, ahora por junio... ...que se cerró la zona esta, igual que ahora. No poder acceder a los comercios que hay en la zona, pues muy mal. Mal, 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 pero de verdad mal. Ahora es cuando realmente vamos a ver una crisis. Y otro paso importante se ha anunciado hoy para el soterramiento. La demolición de la subestación eléctrica del OVT finalizará el mes de octubre. Se ha podido, digo, por fin comenzar el trabajo de desmontaje de esta subestación. Ahora está ADIF retirando las partes, digamos, reutilizables... ...y está previsto que para el mes de octubre aproximadamente... ...ya se haya terminado la demolición completa. El desmontaje de esta subestación se produce tras la puesta en marcha de la de la portalada. El siguiente paso será desafectar los terrenos del periferrocarril. Algo para lo que todavía no hay plazos. Lo que sí se ha anunciado es que la nueva estación de autobuses se abrirá a finales de año... ...o principios del que viene, dependiendo de los accesos y la seguridad. Más asuntos. Este miércoles el Museo de La Rioja se llenará de actividades y también de sorpresas. Llega el Día Internacional de los Museos y aquí en el de La Rioja se celebrará con realidad aumentada... ...rutas teatralizadas, visitas escolares y una experiencia musical pionera en el patio del colegio. Deportes. La Rioja Bike Race completó su octava edición. Tres exigentes jornadas en las que un pelotón de 800 ciclistas transitó por la dehesa navarretana... ...la Sierra de Moncalvillo o las sendas de Clavijo. La victoria fue para el neerlandés Hans Becken, mientras que la mejor ciclista fue Chel Figueras. Y en Primera Federación cayó el Calahorra en la planilla y el derbi Logroñés se resolvió... ...con una victoria de la Sociedad Deportiva Logroñés por tres goles a dos... ...en un partido que tuvieron que remontar. Los de Jona certificaron matemáticamente la permanencia y dejaron muy tocada a una Unión Deportiva Logroñés... ...que se ha visto de nuevo relegada a la quinta plaza. Estamos tocados, estamos disgustados porque teníamos con todas las ganas de sacar los tres puntos... ...pero bueno, no ha podido ser. Si es verdad que en líneas generales yo creo que hemos merecido el empate. Estamos realmente contentos y satisfechos por haber conseguido el objetivo... ...bueno, pues a falta de dos jornadas, ¿no? ...que es realmente lo importante y lo trascendente para nosotros. Pasadas las nueve llegaba el cierre. Los operarios colocaban las primeras vallas en vara de rey entre la calle Huesca y Poeta Prudencio. Los coches ya no podían pasar salvo para acceder a garajes y carga y descarga. Tres horas escasas después también se cortaba el tránsito a los peatones. Y es que, señoras y señores, es la parte más complicada. Vara de rey no volverá a abrirse hasta que acabe la intervención a finales de año. De ahí que haya quien busque recorridos alternativos. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Nos hemos subido al coche para comprobar cómo podemos acceder al centro desde la zona sur y al revés. Incluso hemos contabilizado el tiempo que nos ha llevado. Vean. Ponemos el contador a cero. Son las once de la mañana y salimos de Avenida de Madrid, dirección al centro de la ciudad. No es hora punta y eso se nota. Al llegar aquí a vara de rey, la valla nos impide el paso. Así que giramos a la derecha por Poeta Prudencio. Es el recorrido alternativo. Bordeamos la zona cero de las obras, las del túnel, y subimos por Pino y a Morena. Luego no cambia nada. Seguimos vara de rey hasta llegar a nuestro destino, el Banco de España. Cuatro minutos y veintiún segundos. Ahora hacemos el mismo camino en sentido inverso. Es más largo y hay más semáforos. Aquí, al llegar a Pérez Galdós, giramos ya. Para luego volver a hacerlo en República Argentina, a la altura del Parque Gallarza. Seguimos hasta el final de la calle y nos metemos por Club Deportivo. Hemos llegado a nuestro destino. Final del trayecto. Casi siete minutos. Si las alternativas para los vehículos parecen estar claras, no son tan evidentes cuando se trata de ir a pie. Los peatones también tienen que buscar recorridos alternativos. Lo mejor es ir por hermano Sircio y también se puede pasar por los primeros números pares de duques de Nájera. Hay que dar un rodeo importante. De ahí que vecinos y comerciantes del entorno, los más afectados, muestren su inquietud, aunque reconozcan que ya era hora de hacer algo. ¿Cómo va a afectar? Pues muchísimo. Ya tenemos el recordatorio de hace tres años, ahora por junio, que se cerró la zona esta, igual que ahora, y lo pasamos muy mal. Se pasaron tres meses, pero muy, muy, muy difíciles de pensar de cerrar muchos negocios. Y ahora que va a ser una obra, encima, más potente, de más tiempo. Otro paso importante se ha anunciado hoy para ese oterramiento. La demolición de la subestación eléctrica del OVT finalizará en octubre. El siguiente paso será desafectar los terrenos del periferrocarril, algo que hoy las tres administraciones implicadas no han concretado. Lo que sí se ha confirmado es que la nueva estación de autobuses se abrirá a finales de año o principios del que viene, dependiendo de los accesos y de la seguridad. El desmontaje de la subestación eléctrica del OVT a la altura del Iseo Pinedo ha reunido hoy a las tres administraciones. Una vez en funcionamiento la de la portalada, tras una inversión de casi cuatro millones, ADIZ está recuperando algunos elementos para su desmantelamiento definitivo en octubre. Se ha podido, digo, por fin comenzar el trabajo de desmontaje de esta subestación. Ahora está ADIZ retirando las partes, digamos, reutilizables y está previsto que para el mes de octubre aproximadamente ya se haya terminado la demolición completa. Por fin dos subestaciones fuera y por fin Logroño ya puede recalcular los terrenos para esa vida urbana sostenible. Ahora bien, aunque esta desvinculación del uso ferroviario permite poder traspasar los terrenos a la sociedad del soterramiento y que esta entidad los venda para uso residencial, previsión que ha existido sobre los mismos desde el inicio, ninguno de los representantes de las tres administraciones ha concretado los plazos. Hay que cumplir lo que se promete y si no tienes la capacidad de hacerlo, pues no decir que lo vas a hacer. Por lo tanto, todo eso de la desafección, los terrenos, las ventas, las siguientes fases, yo como alcalde de Logroño no me comprometo a fijar ningún plazo. A lo que sí se ha comprometido el alcalde es acabar el nudo de vara de rey, avanzar en la subestación de cascajos y poner en marcha la estación de autobuses, que es lo que depende del ayuntamiento. La estación de autobuses, si todo fuera bien, finales de año, principios del año que viene, en las condiciones de seguridad y accesibilidad precisas, pues se podrá abrir, pero se abrirá cuando las condiciones de seguridad y las condiciones de accesibilidad sean las oportunas, las pertinentes. El 18 de mayo, este miércoles, es el Día Internacional de los Museos, y en Logroño, el Museo de la Rioja lo celebrará con teatro, música, visitas escolares y realidad aumentada. Este año, las acciones servirán, además, para reflexionar sobre educación, sostenibilidad e innovación. Este miércoles 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos, y en la Rioja también se va a conmemorar. Y este año, el lema elegido es el poder de los museos para la sostenibilidad, la innovación y la educación. Y en torno a ese lema, se han organizado las actividades. Hay innovación, con tecnología que nos permitirá ver el museo de otra manera. Es incluyendo la tecnología y la realidad aumentada dentro de las salas del museo. Entonces, para ello, la gente vendrá, se descargará una aplicación muy sencillita en el móvil, y con su móvil podrá hacer una visita autónoma en la que verá las obras de una manera diferente. Un espíritu tecnológico que también llegará por la tarde al patio del museo con un concierto muy especial. Ya no hace falta tocar un instrumento para hacer sonar música. Incluso, tocándonos nosotros mismos, vamos a hacer sonar la música. Es un elemento que está todavía un poco en desarrollo y en experimentación, y que lo queremos sacar a la calle por primera vez este día, y estamos muy contentos de que nos dejen hacerlo aquí en el museo. Además, como es habitual, visitas escolares y alguna sorpresa. En el momento, los que han venido ustedes a adquirir una vajilla de terra sigilata de Tritium Magalum, ¡hostis! ¡Hostis! Se pueden ir marchando. Ego es un prímulo, ¿eh? Porque sapoproducciones nos vuelven a congregar en el museo en torno a la cultura, la historia, el humor y el mejor teatro. Bueno, estamos aquí, en el Día de los Museos. No perdés la visita teatralizada a las 12 y a las 18. Bueno, digo que no se la pierdan, pero creo que ya no hay entradas porque somos un gran éxito. ¡Ja, ja, ja, ja! Más de 100 trabajos se han presentado a la segunda edición del concurso Experimenta en Casa organizado por la Universidad de La Rioja, una iniciativa que el sábado tuvo su entrega de premios y que ha conseguido promover el interés por la ciencia y las vocaciones científicas entre pequeños y mayores. El sábado se celebró la gala final y entrega de premios de la iniciativa Experimenta en Casa, que ha cumplido ya su segunda edición. Creo que nuestro objetivo se ha cumplido, han participado, o nos han enviado 104 vídeos, han participado más de 500 personas. Personas de todas las edades que enviaron sus grabaciones y que el sábado en el aula magna recogieron sus galardones y explicaron los experimentos. La tensión y la compresión unidas para hacer una estructura estable. Cogí las claras del huevo, que tienen una proteína muy importante que se llama albúmina, y pues las eché en un vaso con agua a temperatura ambiente, bien caliente, donde se desnaturalizaban, y en alcohol, donde también se desnaturalizaban las proteínas. Estudiantes como ellos, o veteranas como las mujeres del Centro de Personas Mayores de Fuenmayor, que se ganaron al público con su experiencia y simpatía. En aquellos años los poníamos en un balde y después partíamos los casos como nos parecía. Y sabíamos lo mismo. O sea, no es la primera vez que había hecho. No, yo no. Yo con mi madre he hecho mucho. Pero esto es que nos ha salido muy bonito. Una fiesta de la ciencia en la que también colaboran el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno Regional, que se resume en este último mensaje. Que la ciencia no es aburrida. En realidad, mola mucho. El cambio climático lo ha cambiado todo. Y los riesgos son más y más imprevistos. Como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. No pudo tener mejor debut con picadores. El alfareño Fabio Jiménez estrenaba en su casa y la tarde no pudo tener mejor final. Cortó tres orejas y salió a hombros. Fabio Jiménez entró en acción en el tercero de la tarde. Fue de menos a más, templó y mandó. Y con la espada estuvo acertado. Fue premiado con dos orejas y en el que cerraba la tarde también estuvo a la altura y se hizo con un trofeo. ¡Aplausos! 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 Cinco goles, remontada emoción, una permanencia e incluso polémica. El derbi Logroñés del sábado pasado no defraudó y dejó dos caras muy distintas. Los de Jona consiguieron la victoria por tres goles a dos para certificar la permanencia y dejar al vecino muy tocado a falta de dos jornadas. De un derbi se espera emoción, polémica, goles y sobre todo un gran ambiente y todos esos requisitos los cumplió el partido del sábado entre Sociedad Deportiva Logroñés y Unión Deportiva Logroña. Saltaron mejor al césped los de Aguilá que ya en el minuto tres lograron ponerse por delante. Duba aprovechó un rechace de Albizuá para batir a Vidal y llevar la euforia al fondo sur de las gama. Pudo incluso ampliar la renta el ayer equipo visitante e incluso dispuso de algunas ocasiones para ello pero fue la sociedad la que logró ver portería. En el minuto 17 Calderón encontró una autopista sin peaje por su banda y puso la pelota al segundo palo donde Córdoba remató certero y devolvió el empate al marcador. No se conformaron los de Jona que una vez descubrieron el gran punto de flaqueza del vecino lo atacaron constantemente logrando un gol que se anuló por fuera de juego primero y un tanto completamente legal después. Era el minuto 40 cuando de nuevo Calderón ganó línea de fondo y asistió en este caso a un Jesús Rueda que sin querer introdujo la pelota en su portería. Tras el paso por vestuarios el extremo de Almanza se erigió si no lo había hecho ya en el gran protagonista del derbi aprovechó un error de Javi Castellano para conectar un derechazo que sorprendió a un Alex Daza a quien batió con excesiva facilidad. Llegó entonces la reacción de la Unión en el minuto 72. Guarrochena asistió a Duba quien anotó su segundo tanto y abrió de nuevo el partido con 20 minutos por delante. Los de Aguilas se creyeron capaces de lograr al menos un punto. Y de hecho lograron un nuevo tanto en el tiempo de descuento. Fue Aridane quien remató una gran pelota de Sidiqui para durante unos instantes celebrar el empate. Un empate que pudo ser pero no fue pues el Liniere había anulado el tanto por un inexistente fuera de juego. Y así terminó el encuentro con la Sociedad Salvada y con la Unión fuera de playoff a falta de solo dos jornadas. El segundo derbi de la temporada tuvo consecuencias dispares para ambos equipos. Felicidad en la Sociedad Deportiva Logroñes tras asegurar matemáticamente la permanencia y decepción en la Unión Deportiva Logroñes que se vuelve a ver fuera de las posiciones de playoff a solo dos jornadas para el final. Al final pues ha valido la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo del equipo, toda esa unión con la afición y como te digo pues estamos realmente contentos y satisfechos por haber conseguido el objetivo a falta de dos jornadas que es realmente lo importante y lo trascendente para nosotros. Lo tenemos que olvidar rápido porque tenemos que jugar esta próxima semana con el Badajoz y apurar todas las opciones por supuesto, lo sentimos por la afición, por toda la gente que nos ha estado hoy apoyando desde aquí, desde casa, pero bueno no nos vamos a rendir y vamos a por el siguiente. También el sábado jugó el Calahorra, los de Edocampo cayeron por cero goles a uno ante el Rayo Majada Onda y dicen adiós al sueño de jugar el playoff de ascenso al quedarse anclados en los 52 puntos. Un gol del cuadro Majariego en la segunda parte con de nuevo a un Calahorra que fue superior a su rival. Con el objetivo de seguir luchando por el playoff saltó ayer el Calahorra a la planilla, de hecho en caso de ganar ayer los rojillos hubieran terminado la jornada a solo un punto de la quinta plaza. Comenzó buscando el gol el conjunto Majariego pero una gran estirada de Irizibar evitó el tanto visitante tras un buen disparo desde fuera del área. La respuesta del Calahorra no se hizo esperar, hasta tres opciones de marcar tuvo el cuadro de Edocampo pero ni Carlos Vicente, ni Manu Ramírez, ni Miguel Ángel Cera consiguieron ver portería. Quien sí lo consiguió fue Rubén Sánchez ya en la segunda mitad. En el minuto 78 el Rayo dibujó un rápido contragolpe que pilló muy adelantada a la defensa del Calahorra y que se transformó en el primer gol visitante con 12 minutos por delante. Los rojillos decían adiós al playoff. Lo intentaron aún así los de Edocampo que dispusieron de una falta directa que ejecutó Alex Arias y que se estrelló en el travesaño. Con este resultado el sueño del playoff queda inalcanzado. Esa derrota del Calahorra deja a los de Edocampo sin opciones de playoff pero con la permanencia asegurada al igual que la Sociedad Deportiva Logroñés. A falta de dos jornadas el único que no ha hecho los deberes es la Unión Deportiva Logroñés. De hecho los de Aguilá se han complicado mucho el acceso a la fase de ascenso. Así están las cosas en el grupo 1 de primera federación. El Racing es líder y ascendió hace semanas a segunda división. En playoff se encuentran Deportivo de la Coruña, Racing de Ferrol, Celta B y Badajoz. La Unión Deportiva Logroñés es sexta y debe ganar sus dos partidos restantes y esperar que no lo haga el Rayo Majada Onda porque en caso de empate entre ambos sería el cuadro majariego quien accediera a la quinta plaza. Décimo se ubica el Calahorra y décimo segunda la Sociedad Deportiva Logroñés. Ambos tienen seguro que evitarán un descenso que ocupan Talavera, Valladolid, Zamora y Tudelano además del eliminado Extremadura. Una carrera inclusiva, solidaria con las personas y con el medio ambiente. Es la carrera Campus que tras dos años de parón por la pandemia volvió a organizar la Universidad de La Rioja. Un millar de corredores tiñeron de rojo con sus camisetas el entorno del campus en un domingo espléndido que se convirtió en toda una fiesta deportiva. El ambiente no pudo ser mejor. La carrera Campus brilló en todo su esplendor tras dos años de parón. La carrera organizada por la Universidad de La Rioja e incluida dentro de sus actos de celebración del 30 aniversario regresó al circuito de carreras de Logroño Deporte y lo hizo a lo grande. Dos años después o dos años de interrupción por la pandemia es un auténtico placer ver a la gente alrededor de la universidad y celebrar esta carrera en la que se han inscrito más de mil personas. Es una carrera inclusiva, que es una carrera solidaria y además es una carrera no solidaria solo con las personas sino también con el medio ambiente. Un éxito de participación en el que el color rojo lo invadió todo. Corredores de todas las edades tomaron la línea de salida. Sí, es la primera vez, también la primera vez que nos han dado la opción de competir y pues aquí estamos a participar. Empezaría y terminaría porque si no me comen los nervios. Con ganas de hacer algo productivo. La universidad ha hecho una carrera inclusiva, pues bueno, hay que hacer demostración de que sí, que puede ser inclusivo. Luego la competición es otra cosa, supongo que están más nerviosos aquellos que salgan a disputar. Esto más que una carrera es una fiesta, es la emoción que se vive, el ambiente, es todo pues un acontecimiento que engancha mucho y desde luego vale la pena estar aquí. Hagas como lo hagas. Toda una fiesta del deporte popular abierta a la sociedad riojana. Y nos vamos a despedir con más deporte, con las espectaculares imágenes que nos dejó la Rioja Bike Race. La prueba riojana congregó a 800 corredores a lo largo de tres exigentes jornadas. Cerca de 150 kilómetros que discurrieron por la dehesa navarretana Moncalvillo o Clavijo. Un duro recorrido que coronó al neerlandés Hans Becke. Con estas imágenes ponemos hoy punto final al relato informativo de la actualidad riojana en este lunes 16 de mayo de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias por ver el video.